Saludos amigos a este tu canal prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos En el video de hoy te vamos a presentar a Luis Polonia Quien admite que César Valdés es el papá de las águilas Esto sucedió después del partido de este sábado De las águilas y baeñas frente a los tigres de Licey Donde César Valdés y Rony y Mauricio fueron vitales para la victoria de los tigres sobre las águilas En un partido celebrado en el estadio Cibado de Santiago En la continuación del torneo de pelota invernal dominicana dedicado a Tomás Troncoso En memoria los tigres vencieron a las águilas con un marcador de 4 a 0 Con una gran labor monticular de Valdés Que elaboró 5 entradas en las que permitió 2 gis otorgando una base por bola y ponchando a 5 contrarios La derrota recayó sobre el abridor de las águilas Carlos Martínez Que trabajó 5 entradas en las que permitió 7 gis 4 carreras limpias, ponchó a 4 y otorgó una base por bola Mauricio empujó 3 de las 4 carreras del conjunto azul Con un cuadrangular de 2 y un fly de sacrificio para ser el mejor del ofensivo de los tigres Con su actuación del sábado Valdés puso en evidencia el dominio histórico que ha tenido ante el conjunto cibadeño En 73 entradas de labor ha permitido 7 carreras limpias para una efectividad de 0.86 Otorgando 10 bases por bola y ponchando a 64 contrarios El próximo partido las águilas se cambian de sede para el partido de hoy domingo Que arranca a las 5 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal por los tigres sube al montículo Elvin Rodríguez Mientras que por el conjunto cibadeño subirá al montículo David Holberg Aquí te dejamos las expresiones de Luis Polonia Luego de finalizar el partido en su Instagram Él subió este video Aquí te lo dejamos para que lo puedas disfrutar Buenas noches mi gente Hoy quiero darle al César lo que es el César La verdad que el hombre no podemos con él Tenemos muchos años tratando de llegarle No hay vuelta, no hay manera Aun sabiendo de la manera que el hombre no va a pichar No podemos poner nuestra mente en junta Y podemos hacer un ajuste para poder ganarle a este hombre Y lo lamentable del caso es que cuando el hombre picha también El equipo de Licea no batea bien ¿Entiendes? Entonces coño La vaina no sale de esa manera Ellos batean mejores que nosotros Entonces el hombre no nos deja que nosotros batiemos Los muchachos no encuentran la manera de cómo hacer un ajuste Entonces tenemos que decirlo a boca llena Usted es el papá de las aires Bendiciones por el día de hoy, hermanito Vamos a seguir tratando de llegarte Esperamos que la cosa cambie Pero mientras tanto Usted es el rey Se lo dice la hormiga atómica El rey del rey Cuídense Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!